Hablemos de salud, 26 años al servicio de la medicina preventiva, producción y conducción Ana María Forte, columnista el doctor Mariano Favalor, locución y presentaciones Oscar Di La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud Les cuento que, bueno, para aquellos que hoy nos escuchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace precisamente 28 años que venimos hablando de la medicina preventiva Cuando la medicina preventiva prácticamente no se ponía en práctica, ¿no? No quise decir prácticamente y práctica, pero bueno Ni siquiera los médicos creían en ella porque decían que era falta de respeto el hecho de estar hablando en los medios de comunicación Y yo decía, falta de respeto, es que no divulguemos lo que sabemos Bueno, por suerte las cosas se fueron revirtiendo y hoy estamos acá precisamente para hablar en un lenguaje liso y llano, como le pido siempre a los médicos De la medicina, ¿no es cierto? De las enfermedades, de cómo se pueden prevenir, de la importancia de la prevención La importancia de la prevención la tenemos que aplicar en todos Y empiezo el programa de una manera diferente porque realmente creo que lo amerita Para llegar acá, a la radio, a muchos de los profesionales, le costó muchísimo y estamos Creo que no nos merecemos el país que tenemos Y el país que tenemos, lo tenemos precisamente porque nos dejamos hacer lo que los demás quieren Somos ovejas, bajamos la cabeza Y por suerte ahora parece que aprovechamos las urnas Pero lo que está pasando en el día de hoy en el país Ojalá que muchísimos periodistas que están por la calle haciendo nota Esto lo pasen en todos los medios de comunicación Yo hago salud, pero la política es parte de la salud, ¿no es cierto? Es parte de la salud, de la salud mental de los argentinos que nos tienen torturados Torturados con la grieta, torturados con los gritos, torturados con los programas políticos Bien, ahora todo el mundo habla, todo el mundo es panelista y la palabra panelista Antiguamente era muy respetable Ahora cualquiera le dan un micrófono, ponen a cinco personas juntos Empiezan a gritar y a decir tonterías Y a mí no me interesa lo que cada una de las personas piensa Sí me interesaría de pronto ir a la fuente El político, el diputado, esos que hablen y los demás que escuchen O sea, antes recuerdo que en mi época, ¿no? Estaba Carlos Agostino, donde decía la noticia tal cual como corresponde Y a mí no me interesaba, a nosotros de esa época No nos interesaba la opinión personal del periodista Sino decirlo Ahora se pasó para el otro bando De una noticia, se cayó un avión con seres humanos adentro Se dijo cualquier barbaridad O sea que no se tiene respeto ni hacia la persona ni hacia el familiar Solamente el notero lo que quiere es que tenga más rating Para él poder seguir trabajando y poder seguir comiendo Muchos no merecerían ni siquiera comer Hoy, estando el 9 de julio Bajando del subte Vi la cantidad y cantidad y cantidad de micros Que están en Diagonal San Martínez ¿Cuál es la Diagonal? Diagonal Norte Diagonal Norte, perdón La Diagonal Norte, cualquiera vaya a verificarlo Está lleno de micros Bajando gente boliviana ¿Está? No sé qué cantidad de micros Lo comento acá en la radio Y me dicen Yo vengo de Constitución Y estaba lleno de micros de Constitución de Bolivia Gente boliviana Gente buena, gente humilde Que bajó de los micros mirando para abajo No provocando, no haciendo escándalo, nada ¿Por qué? Porque le dieron 50, 150 pesos se dice Y esto estoy hablando sin verlo Y la comida Y se los traen de Bolivia, señores Esto no lo podemos permitir Como argentinos que somos Y yo le dije al doctor Mariano Favaloro Así tenga que llegar a la radio caminando En 28 años de profesión Jamás falté ni radio, ni a la radio, ni a la TV Y muchas veces estaba enferma Y por la maravillosa magia del micrófono Como digo, o de la iluminación, de las luces, de la tele Yo me curaba ¿Está? Esa hora Era mi trabajo Y lo cuidaba Acá no se cuida el trabajo No se cuida el país Y somos el bendito crisol de razas Que hace más de 200 años Que uno viene al país Y enseguida cuando tienen que jubilarse lo jubilan Le dan esto, le dan lo otro Vayamos nosotros, crucemos el charco a Uruguay Vayamos a trabajar así en negro como se trabaja acá O a no trabajar Recibir esos benditos planes ¿Está? Sin hacer politiquería barata Esto no lo podemos permitir Que por favor salgan todos los medios de comunicación La gente que trajeron de Bolivia, de Paraguay Yo vi a la gente de Bolivia Bien Por mi salud mental y la de muchos argentinos Les comento Quienes nos visitan en el día de hoy Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro Cirujano cardiovascular Quien va a hablar de cámara gama y también cateterismo También estamos con la doctora Ángela Gómez El tema que vamos a tratar con ella Es cómo actúa la genética en el cáncer heredofamiliar También nos va a explicar qué es la genética Nos va a contar ¿No es cierto? Es una amiga de años a la cual quiero mucho Todo lo que estudió para llegar donde está ¿No es cierto? Y para ganarse el pan de cada día Con su profesión También yo estoy esperando al licenciado Gastón Colodro No sé si no ha podido llegar Precisamente por el problema Que existe ¿No es cierto? Hoy dicen que es el día de los gordos Sabrán ellos qué quiere decir Y también con Se disculpó el doctor Víctor Ruggeri Por no poder llegar Se disculpó la doctora Cabanchit Por no poder llegar Entonces uno tiene que adecuarse a ellos Bien sabemos que el programa va a salir brillante como siempre Pero los temas eran variados ¿Qué tal Favaloro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes Ana Ni para mí ni buenos días ni buenas tardes Como traté de estar calma y relajada ¿No es cierto? Sí, estás un poco más encendida que lo habitual digamos hoy Sí, estoy indignada Y sí Total Y sí Bien Como decía este A ver Como se llama El narigón ese que actuaba cómic Que hacía la peluquería A ver si se acuerda Fidel Pintos Ah, Fidel Pintos Falleció Fidel Pintos, ¿no? Sí, sí Sí Este Algún día va a sonar un tiro para lado de la justicia Él siempre terminaba eso No hablaba, no decía nada Nada más que la frase El que se estaba sentado en la silla Hablaba solo Y él terminaba todo el sketch diciendo eso Nada más Sí Algún día va a sonar un tiro para lado de la justicia Y bueno Algún día Esperemos que sí Esperemos que sí Todavía no A mí me habían enseñado que los buenos siempre triunfan Vamos a ver Sí Pareciera que la realidad todavía no lo confirma Exactamente Exactamente Falta un poquito para llegar a eso Bien ¿Te parece que nos hables qué quiere decir la cámara gamma y para qué sirve? Hago la introducción, Ana En los últimos programas hicimos un raconto de los estudios cardiovasculares Para llegar al diagnóstico en especial de la enfermedad coronaria De la enfermedad arterial que ataca al corazón A las arterias del corazón que se llaman arterias coronarias Entonces fuimos viendo desde el electrocardiograma básico hasta la ergometría Y ahora vamos a ver la cámara gamma Que es un estudio que se va haciendo de complejidad cada vez más elevada Y que se va haciendo en forma progresiva Cuando hay evidencias de que hay enfermedad coronaria oclusiva Y que hay sospechas de que falta sangre al músculo cardíaco Entonces la cámara gamma es una aproximación también al diagnóstico ¿Qué quiere decir eso? Que la cámara gamma en qué consiste Mariano te voy a pedir un favor Sí Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que respetar la publicidad Me parece muy bien A menudo digo la magra publicidad que nos permite continuar en el aire Vamos a un corte y enseguida volvemos Señor empresario o profesional de la salud La difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa Es el medio más eficaz para acceder al público Comuníquese con el departamento de publicidad 154-989-0420 Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general No te automediques y consultá a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud Mejor salud pública, más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Y continuamos con Hablemos de Salud Recién fue muy bien recibido con bombos y platillos Llegó el licenciado Gastón Colodro Bien, Mariano continúa por favor Bueno, entonces lo que seguiría en complejidad Cuando la ergometría de alguna manera ha dado Da un resultado alterado fuera de la normalidad Donde uno sospecha que hay que estudiar un poquito más Es la cámara gamma La cámara gamma en que consiste En la inyección de un centímetro cúbico de material radioactivo Por vía endovenosa Ese material radioactivo circula adherido a ciertas proteínas de la sangre En pocos minutos Y a su vez esas proteínas de la sangre Se depositan en el músculo cardíaco Entonces hacen una Vamos a decir así para que la gente entienda Una pintura del músculo cardíaco Que lo vamos a ver por la radiación que va emitiendo Esa concentración de radiación que está en el músculo cardíaco Y entonces para que exista esa radiación en el músculo cardíaco Que le anticipo a la gente Es totalmente inocua y no trae ningún problema Y que a las 24 horas desaparece del cuerpo Porque son justamente material radioactivo Que se degrada espontáneamente en 24 horas Así que no le trae ningún inconveniente Y no hay ningún problema de ningún tipo por este estudio El paciente no es peligroso para nadie Ni está fosforescente como dicen en chiste Y no tan en chiste Y cosas por el estilo Así que quiero darle tranquilidad a todo el mundo Respecto de esos aspectos Entonces Y después se pone Una pantalla Que tiene receptores electrónicos Que procesan Esa radioactividad Que concentra el corazón Y entonces Mediante la computación moderna Nos da una imagen Del corazón Y cuánto hay de radiación en todo el corazón Esa radiación Que emite El corazón Tiene que estar distribuida En forma uniforme En los distintos segmentos Y sectores del corazón En todo el músculo cardíaco Y de lo cual el principal Por ser la cámara principal Y que tiene un músculo grueso Y concentra más Todo el material Y que es lo más importante del corazón Es lo que hace la bomba del corazón Que es el ventrículo izquierdo Eso es muy importante Entonces También gracias a la electrónica Se hacen lo que llaman Cortes tomográficos O sea Es como que la computadora Va haciendo cortes en fetas Del corazón ese Y nos va mostrando bien Los distintos sectores Tanto sea de una cara De la otra Y de la conformación De todo el corazón Nos hace una descripción Muy muy exacta De cómo se distribuye La radiación esa Entonces ¿Qué vamos a ver ahí? La falta de radiación Entonces Si falta Hay zonas que no están irrigadas Y que no tienen radioactividad Es porque justamente Hay algún problema En las arterias coronarias La falta de irrigación De irrigación Falta de circulación De sangre Suficiente Al músculo cardíaco Al corazón Ahora Hay una forma También Más Este Accesoria De Arrimar más El diagnóstico Y que Es muy importante Porque además De ser una prueba En reposo Es una prueba Que nosotros llamamos Funcional Porque al paciente Acostado como está Este Se le vuelve Al día siguiente Muchas veces O seis horas Más tarde Se le vuelve A reinyectar Material radioactivo Y Se le hace hacer ejercicio Ejercicio como Pedaleando Acostado Porque tiene que estar Acostado Porque O sea que en dos etapas Se hace En dos etapas Se hace en dos momentos Que puede ser En distintos días O en el mismo día Con una separación Horaria importante Ahora Mariano Yo me imagino Entonces perdón Al esfuerzo Se ve La diferencia Entre la imagen De captación En reposo Y al esfuerzo Si al esfuerzo Este Falta ahora En este momento Vamos a ver Ahí evidencia Que zonas que Tenían una obstrucción Pero que no era Muy muy severa Este En reposo Alcanzaban a irrigar El corazón Cuando uno le da Lo somete al esfuerzo Al paciente Esa obstrucción Que no era tan severa Pero que si es Bastante severa Este Evidencia Que no puede irrigar El corazón Ante el esfuerzo Y ahí aparece El defecto Justamente En ese segundo Resultado Bien A mí me Me parece Yo te escuchaba Atentamente Y pienso En el paciente ¿No? El paciente Tiene que ser Esto puede ocurrir En cualquier etapa De la vida O cuando ya Uno es mayor No Esto ocurre En cualquier etapa De la vida En cualquier etapa Yo pensaba Por ejemplo En una persona mayor Que también Me entero Que puede ser joven Con este tipo De análisis En dos días ¿No es cierto? Y que el médico No le explica Bueno Depende también El laboratorio Si lo hace En el mismo momento Digamos En el mismo día Lo que vos haces Docencia En el micrófono Si No lo hacen Los médicos O el radiólogo Como se llame ¿No? El técnico ¿Cómo se siente El paciente Y dice Bueno Me Irradian ¿No es cierto? Tengo que hacer Dos tipos De análisis ¿Cómo reacciona El paciente ¿No? Ante un problema Así cardíaco Si en dos etapas Digamos En dos etapas ¿Vos me entendés Lo que yo te estoy preguntando? Si, si, si Contéstame eso Te entiendo El paciente reacciona Si lo informás Sabe que tiene que hacer Una prueba en reposo Y esfuerzo Que uno lo pide también Y agrego otra cosa También porque el paciente Dirá Bueno Pero este Por ejemplo Hay personas Que tienen amputada Una pierna O que están Con mucha sintomatología Mucho dolor de pecho O algo por el estilo Y que no pueden hacer El esfuerzo Entonces El esfuerzo Se puede simular Inyectando una droga Que va a someter Al corazón A un esfuerzo Por tener esa droga Circulando Que simula Justamente El esfuerzo físico Que no puede hacer Y nos va a evidenciar Aunque no haga ejercicio Como si hubiera hecho Un ejercicio La posible Anormalidad Del esfuerzo Bien Entonces la importancia De que al paciente Se le explique Lo que le van a hacer Y por qué motivo Porque tiene que venir Dos veces No porque salió mal La primera y se lo hacen Por segunda vez Porque los médicos No todos No todos Gracias a Dios Y menos los que vienen A mi programa Y no es por Quedar bien con los presentes Porque si en algo me jacto En estos 28 últimos años De mi vida Dedicada a la medicina Es que lo que primero armé Fue un hermoso grupo humano Y buenos profesionales Que eso es tan importante Venimos hablando En diferentes programas Acerca de Digamos Destrucción de la De la medicina En cuanto a Se deshumanizó Los pacientes No tienen posibilidad De hablar y contar Porque las obras sociales Las prepaga O los hospitales Que tienen muchísima gente Precisamente por la situación Económica que viene de año ¿No es cierto? La gente No pueden Este En siete minutos Que es lo que le dan Las obras sociales Que me lo he dicho Por los médicos Yo me estoy atendiendo Ahora En un Hospital De mi prepaga Y El médico me dijo Mira Ana María Tu caso Yo no lo puedo escuchar En siete minutos Vas a venir Con dos turnos O sea que lo tengo que Pedir Dos turnos De quince minutos ¿Está? Para que empiece A confeccionar Una historia clínica Ni siquiera tienen Una historia clínica El paciente Es el paciente Que le duele el hígado Y no tiene nombre Y apellido Si ves a un médico O un técnico Dicen Mira este corazón ¿No? Entonces Miran el corazón Está en partes Está fraccionado Es una verdadera Lástima Lo que O sea El beneficio De una obra social O de una prepaga O una prepaga Fue En contramano De lo que era antes Donde uno tenía Un médico de cabecera Yo soy del siglo pasado Pero no De principio Del siglo pasado Bueno Ana Ahora se está yendo Mucho hincapié Y está tomando Mucho impulso El médico de cabecera Que te atiende El 7 minutos El médico de familia Que te atiende El 7 minutos Ponerle el mismo nombre Pero por lo menos Te va integrando Hay alguien que lo integra Al paciente Y no es un rompecabezas Con las piezas aisladas La gente ni sabe Porque va y dice Esto lo mandan A las especialidades Y en 7 minutos No se puede hacer nada Pero no recibe todos los resultados Pero no puede hacer nada Yo veo a mi médica De la obra social En 7 minutos Y vos sabés Que tengo demasiadas cositas Con mi nueva patología Y escribe de una manera Que no se lo entiende nadie Porque yo he pedido La historia clínica Y no la entienden Ni siquiera los otros médicos Porque no pueden No pueden atender 40 pacientes O 30 pacientes Según si es hospital O prepaga Y prestar atención Entonces Antes Estaba el médico de cabecera De la familia Que estaba una hora y media Y más de una vez Lo decía Se lo llamaba a casa Y sabía hasta el nombre De la lora Entonces Esto es lo que Realmente se necesita Porque eso Es humanizado Por más que Lo haya Lo hacía como práctica Todos nos sentíamos bien ¿Está? Y trataba a mi madre Cuando nací yo Mi padre Con un problema De Que después no fue ¿No es cierto? De reumagotoso Trataba a todos Obvio que derivaba En casos graves ¿Está? Era otra medicina Y Bueno Las cosas están así En todos los estamentos ¿No es cierto? Vamos a un corte Por favor Cómo no Mariana Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD Punto com Punto Ar ECHOHD Punto com Punto Ar Conectate Con nosotros Línea directa Cuatro Trescientos Veinticinco Mil Doce Veinte Si usted Tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos De salud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple W Punto Hablemos De salud Punto Com Punto Ar Cuando la palabra Trabajo Le sumamos En equipo El resultado Siempre es más Grande de lo que Creemos A la palabra Boleto Le sumamos Estudiantil Para acompañar A todos los chicos Y que a ninguno Les cueste más Ir a aprender Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores Y ya estamos Estamos con una gran amiga La doctora Ángela Gómez Que es médica Austetra Ella va a hablar Acerca De la genética ¿No es cierto? Porque Es asesora Es así ¿No es cierto? En genética Que es tan importante Que Pienso que No mucho tiempo En cinco años El hecho de Tener un ADN O tener un análisis genético Va a ser todo Mucho más fácil ¿No? Y poder llegar A muchas patologías Ángela Gómez Nos va a hablar De Bueno Que es la genética Como actúa Para que existe Cuánto hace De pronto Se está En boga ¿No? Por decir una palabra Y especialmente También se va a dedicar A El cáncer Heredo familiar Genética En cáncer Heredo familiar Muy buenos días Ángela ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno ¿Cuántos programas Tenemos para todo eso? ¿Qué vos querés? Qué linda La realidad es que La herencia De padres A hijos Se estudia Y se habla Desde hace mucho tiempo La genética Es una rama De la biología Que se encarga De estudiar ¿Sí? Esa herencia Lo que se transmite De padres A hijos Se guarda Como información Dentro de nuestras células De todas las células Del organismo En unos Recipientes Llamados Genes La genética Se encarga De estudiar Esa información ¿Sí? Y de cómo se puede Transmitir Acorde Lo que se encuentra Entre las distintas Generaciones La genética Se piensa Desde hace mucho Lo que sí Desde los avances Tecnológicos Que se han producido En los últimos años Han permitido El desarrollo De las técnicas Que nos permiten Leer esa información En los genes Que es fantástico El avance Desde que se intentó Empezar a leer Esa cantidad Unidad de información Que se llama Genoma humano Todo la información Que tenemos Adentro de nuestras células Que nos permiten Ser lo que somos Con la expresión Que tenemos Rubios Altos Bajos Con propensión Con propensión Algunas enfermedades Se ha avanzado Enormemente Gracias a los Avances tecnológicos Modernos Y así La genética Que es absolutamente Amplia Ha incursionado En un montón De especialidades Médicos Porque por supuesto Nos atraviesan ¿Sí? Como posibilidad De diagnóstico Y prevención Y tratamiento En muchas enfermedades Yo desde la obstetricia Con el diagnóstico Prenatal Existe la posibilidad Se han afinado Muchísimos Lo que puede ser El diagnóstico De algunas alteraciones En el número De cromosomas Los genes Que son Las pequeñas Cajitas Que Que guardan La información Están En los cromosomas Que La cantidad Y el número Son fijos En todas Las personas Del género humano Por supuesto Se ha encontrado Que cuando estos Existen en más Existen en menos O le falta una pata Le falta alguna información O alguno de estos genes Tiene En su Inscripción Alguna falla Puede producir Una expresión Ya sea En El hábito externo De las personas En el desarrollo De alguna enfermedad Interna En alguna cantidad De síntomas Que a veces Son un poco más Difíciles De diagnosticar Como las enfermedades Poco frecuentes Que la mayoría Revisten una alteración En la información Que tenemos guardada Tan chiquitita Que se expresa De muchas maneras Simulando muchas cosas Ángela Con respecto a Cómo actúa La genética En cada ser humano ¿No es cierto? Por ejemplo Hablaste de Enfermedades Poco frecuentes Y Se puede dar Que Genéticamente Una persona Tenga una enfermedad Poco frecuente Pero que la curse En forma Asintomática Y no recibe Digamos Una medicación ¿Puede existir eso? Yo no soy Genetista Pero la realidad Es que La información Que tenemos Guardada Puede expresarse A lo largo De la vida Las alteraciones En esa información Que pueden comprometer Cierta parte Del funcionamiento Del organismo También puede Determinar La aparición Del síntoma No solo Porque tenga Esa Mala estructura De base Sino Por el intercambio Que realiza Con el medio ambiente Eso es lo que Nosotros Denominamos Epigenética Uno puede Tener una Susceptibilidad A desarrollar Una enfermedad Y no desarrollarla Al mismo tiempo A pesar que Tiene la misma Susceptibilidad Toda la familia ¿Por qué? Porque El entorno De esa persona Que puede deberse Por ejemplo A formas de vida Alimentación Lugar donde reside Temperatura Actividad profesional Hace que En algunos Se exprese Más temprano O más tardíamente O porque Algunos otros Componentes De la información Genética Le sirven Como protección Y hacen que A lo mejor Si el padre Manifestó La enfermedad De los 50 La hija La haga a los 30 Y el otro hijo La haga a los 60 La realidad Es que Todavía tenemos Mucho que aprender Pero no es Nada más Que la información Genética Pura Lo que va a determinar Algunas enfermedades Una sí Muy claro Y muy definido Tres cromosomas 21 Un chiquito Down ¿Sí? La alteración En algunos Genes ¿Sí? Como por ejemplo El BRCA Que tiene que ver Con el cáncer De mama Hace que La familia Que tiene Esa alteración Genética Que se llama Mutación Conocida Si tenga Mayor susceptibilidad A tener cáncer Es mucho más temprano De lo que podría tener Alguna otra Que tiene Otro tipo De mutación Con susceptibilidad Al cáncer Que a lo mejor En vez de tenerlo A los 30 Como pasa Con la primera persona Que yo te comenté Se pueda desarrollar A partir de los 50 No es Siempre tan fácil Y tan lineal Y todavía Tenemos un campo Enorme De aprendizaje Que nos falta Recorrer Y Gómez Por ejemplo Hace uno o dos años Fue Bastante publicitado Porque Una muy buena actriz Angelina Chulino ¿Es cierto? Donde la mamá Creo que había tenido Un cáncer De Útero Mama y ovario Mama y ovario Exactamente Entonces Ella decidió Precisamente Sacarse Digamos El probable cáncer De encima Al eliminar Los diferentes órganos ¿Me expreso Correctamente? Perfecto Bien Esto es lo No encuentro La palabra Si es lo común Si es lo normal Si es lo que hay que hacer En cuanto a cáncer Edo familiar Que de De esto Es sumamente Interesante De ahí La orientación Que yo inicie ahora De los cánceres Que todas las personas Pueden tener Hay un grupo En donde hay una Susceptibilidad Familiar Particular Nosotros sabemos Que Así como hay familias De personas Hipertensas Así como hay Familias de rubios Hay familias Que van a tener Mayor tendencia A la obesidad Hay familias Que tienen mayor Susceptividad A un tipo De cáncer De ese grupo De familias Haciendo la investigación De familias Vamos a tener Un grupo Que tiene una Susceptividad mayor Pero que En realidad De un tipo De cáncer La abuela La tía O la prima Lo tienen Pero en edades En donde uno Espera Que uno Tenga un cáncer Uno espera Que la mayoría De la gente Empiece con estos Problemas de salud A partir de los 50 años En adelante Uno sabe Que de la población General El 8 al 10% Va a tener De las mujeres Un cáncer de mama ¿Sí? A partir de los 55 a 60 años De este grupo De familias ¿Sí? Que tienen Dentro de las edades Esperadas Una tendencia A tener un tipo De cáncer Ese cáncer Que es el 25% Lo llamamos Cáncer familiar Pero hay un grupito ¿Sí? Que es entre el 5 Y el 10% De la población Que no solo Va a tener Una susceptibilidad A tener Un tipo De cáncer Sino que tiene Un defecto Heredado A nivel De los genes Que le va A dar Una susceptibilidad Tan grande Que va a tener Un cáncer Como el de mama Mucho más Tempranamente De lo que se espera Entre los 30 años Más o menos Aproximadamente Y que va a tener Como tiene Un defecto Particular Una susceptibilidad De tener Otros tipos De cánceres También El que vos me nombraste Que es una Alteración En el gen BRCA Tiene altísima Susceptibilidad De tener Cáncer de mama Y cáncer de ovario ¿Qué quiere decir? Que la gente Que tiene esa mutación Sí o sí Va a tener Un cáncer de mama ¿Sí? Entre el 80 y el 90% Lo va a tener Y un cáncer de ovario ¿Sí? De lo que es La población Generar un 2% Casi un 30% Y lo va a tener Edades tempranas Lo va a tener Antes de los 50 años Entonces Comprobado Que uno tiene Esa alteración Genética Lo importante Es que uno Tiene Que tener Otra prevención Diferente A la que tiene Con la común De la gente ¿Qué decimos siempre? Bueno Las señoras A partir de los 35 años Debieran hacerse Una mamografía Porque el cáncer de mama Es frecuente Y yo lo puedo detectar Tempranamente Tienen Que hacerse Una video Videocolonoscopía Porque el cáncer de colon Es muy frecuente La mayoría de la gente Lo va a empezar A padecer A partir de los 55 Así que Lo ideal es Que a los 50 Todos Nos hagamos Una videocolonoscopía Porque también Es un cáncer frecuente Aquella persona Que tiene una mutación Tiene una altísima Posibilidad De hacer Un cáncer Muy temprano Entonces Tengo que arbitrar Medios de prevención Mucho más estrictos ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tratar De detectarlo Mucho antes Y los medios Que uso Perdón No, no Por favor Son más específicos ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo Le ofrezco prevención Le ofrezco prevención A este tipo De personas De manera Mucho más Completa Y muchas veces Más agresiva ¿Por qué? Yo tengo maneras De seguir Un tejido mamario Para ver si tiene Una alteración De manera muy eficiente Por ejemplo Con mamografía Con resonancia Que es lo que se le ofrece A estas mujeres Que sí o sí Van a desarrollar Un cáncer de mamá El cáncer de ovario Es más difícil De detectar Entonces No hay una medida Preventiva general Porque es muy poco frecuente Pero a estas mujeres Por más que yo Le hago estudios Preventivos Más temprano El cáncer de ovario Es más solapado Es más difícil De detectar Entonces Se les ofrece Sí Una cirugía Cuando ya se han cumplido Con su deseo De tener hijos Sí En una edad Donde Hacer esta cirugía Sí Disminuye el 90% La posibilidad De tener un cáncer de ovario O sea Enormemente A una mujer Que tiene altísimas posibilidades De desarrollarlo Y disminuye En un 50% El desarrollo De un cáncer de mamá Entonces Yo le estoy ofreciendo Algo que parece Muy cruento Pero en estas pacientes Es muy efectivo Como prevención Por eso Los casos Tienen que ser estudiados Absolutamente Individuales Por ejemplo Gómez El estudio genético ¿Está accesible A toda la población? Porque de pronto Estamos hablando De una actriz Con todos los recursos Económicos Que tiene recursos Económicos Por ejemplo En los hospitales Se hacen estudios Genéticos Como para ver Si puede tener La falla En el gen Que estás hablando Mira la visión Ahora con los estudios Genéticos Se ha modificado Mucho No es que sea Un estudio Económico Pero en realidad El asesoramiento En cáncer de dos Familiar Debe hacerse Para ver Si es necesario Pedirlo Claro Porque también La paciente Tiene que Estar preparada Bien dijiste Que bueno Después de ser madre Para no sacarle el derecho Pero tiene que estar preparada Para someterse Antiguamente Se decía algo horrible Y vos lo recordarás Me vaciaron Así quedaba La mujer Psicológicamente Vacía ¿No? Como mujer Entonces yo pensaba Entendí perfectamente Todo lo que dijiste Y espero que la audiencia También Pero que no es una decisión Fácil De tomar Para nada Para nada El hecho de estar Afrontando un cáncer De mamá Porque en realidad El asesoramiento Siempre se hace Después que ¿No? Después que alguien pasó O en este momento Alguien se le ocurrió El oncólogo El ginecólogo Le ofreció La posibilidad Porque cuando uno hace Todo lo que es El interrogatorio A la paciente Que tiene un cáncer De mama Respecto a sus Antecedentes familiares Es cuando uno decide Que el contexto Familiar De esta paciente Amerita A pensar Que esto es un cáncer Hereditario Entonces Cuando yo decido esto Una cosa es la paciente Que viene Porque la madre Tiene un cáncer Y otra cosa Es la paciente Joven Que viene con un cáncer Y cuando uno Las interroga Le hace todo Este Diagnóstico Situacional De familia Que amerita O no Hacerle el estudio Genético Por eso el estudio Genético En realidad No se le hace A todo el mundo Solamente un 5% De la población Ameritaría Por eso no hay Que asustarse Tanto Y si uno Tiene una sospecha Clara De cuál es La mutación Genética La alteración Genética Que puede tener Esa familia Habiendo realizado Todo el árbol Genealógico A lo mejor No es tan caro Y hay muchas obras Sociales Y prepagos Que ya lo cubren Bien Hacia el final del programa Yo quiero hacerte una pregunta Y por favor Me decís Me cortás Es cierto que la mamografía Muchas veces no detecta Un cáncer de mama Vamos a un corte Y luego volvemos El objetivo de Hablemos de Salud Es brindarles a través De una calificada información Los conocimientos necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Si tenés fiebre Dolor de garganta De cabeza O malestar general No te automediques Y consultá a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más Entrá a Buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la huatrea Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores Y ya estamos con el licenciado Gastón Colodro Psicólogo El cual va a hablar De trastornos de identidad disociativa Que antiguamente se decía Y no muy antiguamente Creo que tiene dos años El nombre Ya me lo va a aclarar El licenciado Va a hablar De personalidades múltiples Muy buenos días Colodro Buenos días ¿Qué tal? Bueno Un placer de nuevo Estar con ustedes Bueno Vamos a hablar un poco De lo que es El trastorno De la personalidad múltiple Que se llamaba antiguamente Con el tiempo Fue variando Este concepto Porque el diagnóstico Del DSM4 Del manual de cicatría Lo clasificó Como trastorno De identidad disociativa Bueno Básicamente Por lo general No se conocen Muchos casos Documentados De este trastorno Recién hablábamos Un poco De las películas No es verdad Está muy Digamos Encausados En las películas Hollywoodenses Y un poco exagerado También este trastorno Que si bien existe Pero bueno En las películas Se ve como un poco Más disociado Justamente Y muchas más personalidades Que bueno Hacen un montón De cosas Pero bueno Básicamente Este trastorno Se caracteriza Por tener dos o más Personalidades O dos o más identidades Vale la pena Diferenciarlo un poco De la esquizofrenia ¿Sí? Porque la esquizofrenia Si bien tiene delirios De personalidad también El esquizofrénico Por lo general Se puede sentir Una persona Un ser divino No sé Hay esquizofrénicos Que son Dios Que son Napoleón Que eso también Sería una disociación Pero vale la pena Diferenciarlo Porque en la esquizofrenia Hay una pérdida Del contacto vital Con la realidad El esquizofrénico No vive la misma realidad Que el resto de las personas Sin embargo Quien tiene la identidad Disociada Sí O sea Tiene una identidad Que sigue Su curso En la realidad Puede manejar Puede trabajar Solo que Este De alguna manera No es Quien Quien parece ser Normalmente ¿No? Colodro Yo me estaba sonriendo Y no era por lo que vos hablabas Yo recuerdo Que era cosa de dos años Estaba en la playa Con mi nieta Entonces En una carpa continua Había una psicóloga Después me enteré Entonces digo Vení acá No te vayas allá Por favor Que tu mamá te va a retar Vení que me dejó con vos Vení Vení con la abuelita Entonces me llama esta persona Y me dice Este No tenés que decir la abuelita Tenés que decir conmigo Quedate tranquila Porque si algo no soy Es esquizofrénica Como habla Maradona Algunas veces Con todo el respeto Que me merece La figura argentina Maradona dice Maradona dijo Y él está hablando de él O sea que tiene dos Dentro de él parece Parece como un poco disociado Disociado Exacto Bueno esto es una característica También lo que vos mencionás De este tipo de trastorno Que es hablar En tercera persona O hablar de nosotros Hablar de él Es común también Que se utilice esto Pero por lo general Está bueno Identificar Cómo se identifica Este tipo de trastorno Porque si bien Tiene un conjunto de síntomas Que se manifiestan Que pueden ser Digamos típicos De otras patologías Sin embargo Se caracteriza Por trastornos de pánico Por depresión Por tendencias suicidas Tiene por lo general Este trastorno Que son cosas que El psicoanalista O el terapeuta El psiquiatra mismo También tiene que saber Identificar Pero bueno Básicamente se debe A esta Y bueno Es una cuestión De descarga Digamos Una descarga de energía Ante una situación traumática Que justamente El paciente apela A estas distintas personalidades Como para enfrentarse A la angustia Ajá Y esto Puede ser Hereditario Este tipo de patología Puede ser Como mencionaba la doctora Hoy un poco De lo hereditario Las patologías Digamos Mentales O patologías Del aparato psíquico Pueden tener Hay personas Que tienen Cierta disposición También Por ejemplo El esquizofrénico Puede tener Una cierta disposición Por algún familiar Que haya tenido O no Por lo general Esto se debe A situaciones traumáticas Que haya vivido El paciente Y que utiliza Distintos mecanismos Para enfrentarlo Si bien Una trauma Puede desencadenar Una esquizofrenia O no O una neurosis Que sería lo más común Por ejemplo Para un ejemplo Perdón si No es el caso Una persona Que estuvo En guerra De Malvinas Puede terminar En una esquizofrenia Si 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 Porque son situaciones Muy traumáticas Evidentemente Y muy fuertes Que En tal caso Pueden desencadenar Una esquizofrenia En un trastorno De la personalidad Como también En una neurosis Pero Pero básicamente Esto se trata De un mecanismo De defensa O una forma De confrontar Esa situación traumática Que vuelve En algún momento Porque Porque vuelve La situación Y uno tiene que afrontarla De alguna manera posible Porque esto genera Mucha angustia Entonces hay pacientes Que recurren Justamente A estos mecanismos De defensa ¿Y el tratamiento Por ejemplo? El tratamiento Es un tratamiento Que si bien Este tipo de cosas No tiene Digamos Al menos Lo que yo he leído Porque me he interiorizado Un poco En el manual De psiquiatría No tiene una cura posible Digamos Pero si Se puede Digamos Hacer un buen Trabajo terapéutico Por empezar Hay que identificar El síntoma El terapeuta Tiene que identificar Los síntomas Es fácil Y es un trabajo Es un trabajo Porque es un combo De síntomas Donde hay que Justamente hay que Aislar este diagnóstico O sea Ya te digo El trastorno de pánico La depresión Las tendencias suicidas Se pueden deber A distintas cosas Vos sabés Vos sabés que yo vi Una película Que comentábamos Antes de empezar Con la entrevista Muy buena Y no puedo recordar El nombre Donde Era una persona Que había cometido Un delito Y él Me acuerdo Una parte Un fragmento De la película Que él hablaba Con Era el bueno Y el malo El malo Él le hablaba Al malo ¿Por qué existe esta? No sé Se había robado Creo que lo había matado No asesinado Y era un desdoblamiento Tal Si bien era una película Pero que Sucediendo en la vida real Es bastante problematizado ¿No? Sí De hecho Una de las Formas fundamentales De reconocer Este trastorno Son las amnesias Que tiene el paciente Porque puede Actuar en la vida cotidiana Normalmente Siendo otra persona Es una protección mental La amnesia En este caso Sí Es un mecanismo Ante la angustia O sea El paciente se defiende Ante la situación Que puede ser angustiante Sí Pero lo básico Y lo fundamental Es que En algún momento Desarrolla un tipo de amnesia Que no recuerda No recuerda Exacto Este hombre En la película No recordaba Claro No recordaba Y vos de nuevo saliste ¿Y qué hiciste? ¿No? Sí, sí, sí Claro No recuerda lo que hizo Siendo De alguna manera La otra persona que era Ajá Entonces esto es fundamental Para reconocer el diagnóstico O sea Para dar con Con el diagnóstico certero De que se trata De un trastorno De identidad disociativa Ahora ¿Qué problema para la familia? ¿Y esto se puede dar A una determinada edad? ¿Puede darse En un niño Adolescente Un adulto? Por lo general Se puede dar más En la adultez ¿Adultez? Sí, sí, sí En un adulto joven Se puede dar Sí, porque básicamente Es como un recuerdo Del trauma No es un recuerdo Sino de una vivencia Que vuelve Que reaparece Que también La puede reactivar Otro trauma En el presente Una situación Que al paciente Le haga resignificar Un trauma anterior Y eso hace Que utilice Distintos mecanismos En este caso El trastorno Pero puede haber muchos Hay pacientes Que se recluyen Que se deprimen Hay pacientes Que les agarra Una crisis de angustia Como es el ataque de pánico Que también los lleva A la reclusión Hay distintas maneras De confrontar Los distintos conflictos El psiquismo Tiene muchas formas De confrontarlos Y para llegar A una medicación Obvio que una medicación No lo va a curar No digo eso Sino que Existen medicaciones Como para sedar Para mejorar el estado Existen medicaciones Para mejorar los síntomas O aliviarlos Mejor dicho Sí Una medicación general Como para este tipo De trastorno Yo creo que no existe O sea Existe por ejemplo Para los ataques de pánico Sí existen Hoy por hoy existen Un montón de medicamentos Que bajan la ansiedad De alguna manera Y bueno Eso hace que La persona pueda funcionar Un poco mejor Pero una medicación Para la patología en sí No En la bipolaridad También existe En la bipolaridad Existe el litio Y otras Algunas otras cosas También Que también es muy parecido Porque la bipolaridad Tiene manía Episodios maníacos Episodios depresivos Que también hay que Ser muy minucioso Para poder dar Un diagnóstico de bipolaridad Y no quedarse O que es un paciente depresivo O que es un paciente maníaco La verdad que Este tipo de Decime Y con otro Por ejemplo Hay una estadística Hay aproximadamente Cantidad de pacientes O sea Es una patología Que Recurrente No Es una patología Muy controvertida De hecho El manual El DSM-IV Lo ha clasificado A través de este conjunto De síntomas Y básicamente A las amnesias Que tiene el paciente Y a las A las distintas Digamos Manifestaciones De que hay otra personalidad Ahí Bien Dando vueltas Bien Más que claro Un tema difícil Explicado bien clarito Te agradezco mucho Coloro Me quedaría ahora Si lo sabes Pero bueno Nuestro programa Parece que llegó a su fin Tenemos 40 segundos Porque yo hice una pregunta Y la vas a tener que responder La mamografía ¿Detecta Cáncer de mama? Sigue siendo el método ideal Para la detección temprana Del cáncer de mama Si También depende De las pacientes La realidad Es que Con una mama Muy densa A lo mejor Puede pasar Que necesite Complementarla De alguna manera Esto te lo digo Esto te lo digo Porque a mí Cuando me sacaron La última mamografía Dijeron que ya Hay muchos países Que no se utilizan Me dijo ¿Usted por qué viene? Y como control ¿Y usted se cree Que vamos a descubrir Un cáncer de su mama Con esta mamografía? Y me quedó El signo de interrogación Lo vamos a seguir En un próximo programa Dejamos la duda En la gente Y en la persona Que lo sacó Porque la persona Que me sacó Es un ser humano Como todos Pero hay países Que dicen que Ya no se sacan Vamos a ver Qué otro aparato Va a haber Para detectar el problema Me quedaría ahora Charlando Con todos Pido perdón Al doctor Mariano Favaloro Que va a quedar El cateterismo Para la próxima Lo hablamos el martes próximo Exactamente Usted no tiene problema Mariano Así es Yo vengo Muchísimas gracias Colodro Será hasta una próxima Con respecto A la audiencia Recuerden Los espero La próxima semana En este mismo horario Chau 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 Gracias por ver el video. LRI 224 AM 1220 Ecomedios Sábados INE